Santa Biblia para mí Escuela bíblica a la luz de la palabra Escudriñando las escrituras Luz a las naciones, canal cristiano de comunicación Presenta a la luz de la palabra Un estudio expositivo de la palabra de Dios Una presentación minuciosa de toda la escritura Porque es inspirada por Dios y útil para enseñar Para redar huir, para corregir, para instruir en justicia A fin de que el hombre de Dios sea perfecto Enteramente preparado para toda buena obra Escuela bíblica a la luz de la palabra Edificando sobre la roca Primera carta del apóstol Pablo a Timoteo Por Juan Luis Vadillo Esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte Para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios Que es la iglesia del Dios viviente Columna y baluarte de la verdad Indiscutiblemente, grande es el misterio de la piedad Dios fue manifestado en carne Justificado en el espíritu Visto de los ángeles Predicado a los gentiles Creído en el mundo Recibido arriba en gloria Primera carta a Timoteo Capítulo 3 Versículos del 14 al 16 Que tan indigno soy Por tu luz al cielo voy Santa Biblia para mí Eres un tesoro aquí Buenos días a todos Y bendiciones Se escucha bien, ¿no? Vamos antes de nada a dejar este tiempo, como siempre En manos de Dios, para que Dios nos Nos haga no solamente entender un poco más Acerca de su voluntad para con nosotros Sino que traiga también El deseo en nuestra vida de poder llevar a cabo Lo que le demanda Señor, te damos las gracias, Padre Por este momento específico de cómo tú nos has traído a cada quien de nosotros Aquí, ante tu presencia, ante tu palabra Deseamos que seas tú, Dios, quien habla en nuestros corazones Que nuestras mentes estén ocupadas en tus asuntos En lo que tú tengas para con nosotros En cuanto a la posesión de lo que tú tienes Por medio de esta epístola que estamos estudiando, Dios Y que podamos ser un poco más como Cristo Que tengamos corazones sensibles ante lo que tú tengas para con nosotros en esta mañana Y que podamos tener el deseo de ser un poco más como tú deseas que seamos en la persona de tu Hijo Jesucristo Gracias a Dios, queremos glorificarte, honrarte Ser fiel a lo que tú nos enseñas en la Biblia Y que podamos tener todos a una Esta tarea de poder obedecer tus mandatos Tu palabra, tu gracia en nuestro Gracias, Padre nuestro, por la persona de Cristo Jesús Y te bendecimos en el nombre de Jesús Amén Vamos a abrir la carta de Timoteo Seguimos con la primera epístola que estamos estudiando De Pablo Timoteo Y después de que hemos dejado esta exposición De esta epístola De Timoteo, esta primera epístola Durante estos días, estas fechas De Navidad Vamos a tratar de poder seguir hacia adelante Con lo que Dios tiene a través de lo que venimos estudiando Y nada mejor que poder Ver a grosso modo lo que realmente venimos estudiando hasta ahora En algunos de los puntos que Nos sitúan un poco en el contexto Para poder arrancar, si Dios permite Y poder acabar el capítulo número uno No sé si en esta mañana Nos dará tiempo, creo que no Pero estamos pendientes de dos versículos Como es el 19 y el 20 Para acabar el capítulo número uno Pero cuanto menos vamos a estudiar el versículo número 19 Que tiene mucho que enseñarnos Y como cada clase decimos No se trata de que corramos Y acabemos de estudiar pronto Sino que podamos no solamente entender Sino apreciar lo que Dios Nos está enseñando también por medio De lo que estamos exponiendo Así que de manera muy resumida Queremos ver los puntos que estamos viendo En este capítulo número uno Y una de las cosas que vimos en los dos primeros versículos Es la salutación ¿Verdad? Quien saluda es el apóstol Pablo Quien está escribiendo es el mismo apóstol Pablo Y está saludando a Timoteo Y es el destinatario Entonces estos dos versículos Estuvimos viendo la grandeza de este inicio De esta epístola Pero luego estamos estudiando El versículo del 3 al 20 Que es el resto del capítulo número uno En tres puntos importantes El primer punto que vimos Tenía que ver con los versículos Desde el versículo número 3 al 11 Es un compendio De lo que el apóstol Pablo nos iba enseñando En cuanto a lo que había como falsa doctrina en Éfeso Y esto es a modo generalizado ¿Verdad? Es lo que se estaba enseñando en Éfeso No era la sana doctrina Eras enseñanzas heréticas Eran falsas doctrinas Y Pablo está rogando a Timoteo Como vimos en el versículo número 3 A que se quedara en la iglesia A que se quedara en Éfeso Con un fin y un cometido A que no se enseñara doctrinas erróneas Engañosas Y este es el ruego que vemos En el versículo número 3 Que Pablo está transmitiendo aquí a Timoteo Pero desde el versículo 3 al 20 Dentro de lo que es esta O estas falsas doctrinas en Éfeso Vimos los versículos del 12 al 17 Que también nos está hablando El mismo apóstol Pablo En cuanto a lo que tenía que ver Con lo que es la verdadera doctrina Que Pablo no solamente enseña A modo teológico o a modo escritural Sino que Pablo está tratando De que Timoteo pueda entender Y pueda exponer la iglesia de Éfeso Lo que tiene que ver una vida Que es acompañada de la piedad Un contentamiento que Pablo Está estableciendo en su propia vida Con una vida que Cristo ha iniciado en él Y está perfeccionando en él Así que nosotros vemos Como los versículos del 12 al 17 Pablo está enseñando Lo que es la verdadera doctrina Pero no solamente en cuestión a palabras Sino desde la experiencia Del mismo apóstol Pablo Lo que él había experimentado En la persona de Jesucristo Y lo que él estaba viviendo En Cristo mismo Y luego estamos en el último punto Que son los versículos del 18 al 20 Que Pablo nos está enseñando Hasta el resto del capítulo número 1 Lo que es esta exhortación Que Pablo está dando aquí a Timoteo Vamos a tomar lectura En los versículos 18, 19 y 20 Para situarnos en este último punto De este capítulo Y dice el apóstol Pablo Que esta comisión te confío Hijo Timoteo Conforma las profecías Que antes se hicieron en cuanto a ti A fin de que por ellas Pelees la buena batalla Guardando la fe y una buena conciencia Que algunos han rechazado Y naufragaron en lo que toca a la fe Entre los cuales están Y Meneo y Alejandro A quienes he entregado a Satanás Para que aprendan A no blasfemar Es curioso Pero estamos viendo En este último punto Estas verdades Y estas instrucciones Que el apóstol Pablo está aquí Transmitiendo Enseñando a Timoteo Pero el versículo número 18 Dando un breve repaso A lo que vimos Es un encargo Una comisión Que Pablo da a Timoteo Y está diciendo Que te confío hijo Timoteo Este encargo O esta comisión Conforma las profecías Que antes se hicieron En cuanto a ti Como estuvimos desarrollando Un poco este versículo De manera un poco más minuciosa Sin lugar a duda Pero con aquello Que tuvo que ver Con un principio Con aquello que Dios Determinó para con Timoteo Con lo que los ancianos Habían visto en su propia vida Y con esa afirmación Tocando al ministerio Que Timoteo tenía por delante Pero es en base a ello Que dice Pablo a Timoteo Que te confío A ti hijo Timoteo Conforma las profecías Que antes se hicieron En cuanto a ti Pero dice A fin de que por ellas Pelees La buena Batalla Timoteo está En una carrera Timoteo está peleando Una buena batalla De la fe Este Este tiempo En el cual Pablo está enseñando A Timoteo Que tiene por delante Que debe de pelear Es algo donde Precedentemente No solamente Vio Pablo En la vida de Timoteo Sino que también Otros ancianos Pudieron ver Pudieron ver Y pudieron observar De que manera Dios estaba apartando A Timoteo Para cierta comisión Cierto trabajo Y es por eso Que en el versículo Número 19 Y 20 Ahora nos está enseñando Con más profundidad Lo que realmente Concierne A este pasaje Que son los versículos De 18 Al 20 Que son los últimos Versículos del capítulo Número 1 Dice ahora Guardando la fe Y una buena Conciencia Que algunos Han rechazado Y naufragaron En lo que toca La fe Entre los cuales Están Y Meneo Y Alejandro A quienes He entregado A Satanás Para que aprendan A no A no blasfemar Si nosotros Pudiéramos ver A grandes rasgos Lo que nos está enseñando El versículo Número 19 Sin lugar a la duda Es un precedente Donde va a tomar Posteriormente Identidades Con dos nombres Con dos personas Que son Y Meneo Y Alejandro Pero que es Lo que acontece Donde precedentemente El apóstol Pablo Está advirtiendo En cuanto a dos Puntos importantes Que no es la primera vez Que Pablo Enseña esto a Timoteo Ni tampoco es la última En este pasaje Está hablándonos De virtudes Importante Como es La fe Y la piedad Note como dice Guardando la fe Y una buena conciencia Perdón Conciencia no piedad O sea Que es lo que realmente Está Pablo Aquí enseñando En cuanto a esta advertencia De que Timoteo Tenía que guardar Lo que nos está enseñando Es no solamente Lo que debía guardar Sino también Lo que debía de estar Atento Y alerta Porque el ejemplo Que posteriormente Podría Haber Alrededor de su vida Era lo que había acontecido También con otras personas Es decir Si estas personas Que posteriormente No creo que llegaremos hoy No guardaban Y no habían guardado Sin lugar alguna Lo que realmente Tenía que ver Con lo que es la fe Y la conciencia Habla de un naufragio Personas que naufragaron Pero dice específicamente Tocante a la Tocante a la fe Entonces lo que Pablo enseña Es importante notar En esta exhortación Que son dos virtudes Que vuelven a repetirse Y que son imprescindibles Para la vida cristiana Y tiene que ver Con esta fe Y con esta buena Conciencia Para que podamos entender Más sencilla Timoteo Guarda esto Vuelve a meditar Sobre lo que tiene que ver Con la fe Con los principios bíblicos De la vida cristiana Y vuelve a recordar Lo que es Mantener una buena conciencia Una conciencia limpia Que realmente No traiga acusación A tu propia vida Y es importante Ver también Que la peligrosidad Que vas a ver En el entorno tuyo Y que te comento A modo de historia No solamente La advertencia De lo que te vengo diciendo aquí Sino también Esta advertencia De lo que acontecerá En personas Y lo que también Ha acontecido Ya en otros Como son Dos nombres Que vamos a ver En el versículo número 20 Meneo Y Alejandro Pero en la epístola En la epístola Perdón Que estamos viendo aquí Nosotros vemos En el versículo número 3 El capítulo número 1 Volvemos un poquitín Hacia atrás Y hemos leído Hemos comentado Pero retomamos un poquitín Como te rogué al partido Para Macedonia Que te quedaras en Éfeso Para que instruyeres A alguno A que no enseñaran Doctrinas extrañas Ni prestaran atención A mitos Y genealogías Interminables Lo que da lugar A discusiones Inútiles En vez de Hacer avanzar El plan de Dios Que es por fe Así te encargo ahora Y dice Pero el propósito Versículo número 5 De nuestra instrucción Es el amor Nacido De un corazón Puro De una buena Conciencia Y de una fe No No fingida Es como que Pablo Empieza nuevamente A hacerle Recordar aquí A Timoteo Que este es un asunto Que ya se ha tratado Con anterioridad Pero que si vamos Al capítulo número 3 En esta misma carta En el versículo Número 9 Capítulo 3 Versículo Número 9 Sino guardando El misterio De la fe Con limpia Conciencia En este contexto Breve La fe Y la limpia Conciencia O buena conciencia Van de la mano Ahora ¿Qué es lo que tanto Está haciendo énfasis Aquí el apóstol Pablo Con respecto A esta advertencia Que está dando aquí A Timoteo Bueno Nosotros debemos recordar Que el versículo Número 5 Del capítulo Número 1 Pablo está enseñando A Timoteo Lo que es el propósito Del mandamiento Del mandamiento Que está dando Para con la iglesia El propósito De este mandamiento Es el amor Nacido De un corazón Puro Y dijimos Y dijimos que La persona Que realmente Nace de Cristo La persona Que tiene un nacimiento Milagroso Como es lo que Solamente puede Acontecer Por la fe En Jesucristo Cuando hablamos Del nuevo nacimiento Muchas de las veces Hablamos más De conceptos O opiniones Ideas Pero el nuevo nacimiento A menos Que Dios Inicie Una obra En él O sea En el hombre No está Como poder Llevar a cabo Este milagro Es un milagro De Dios Para con el hombre Y este es un punto Importante Porque a menos Que tú y yo Entendamos esto Como realmente Nos lo enseña La Biblia Jamás Nunca nosotros Vamos a apreciar Lo que es La vida La vida cristiana Si la vida cristiana Es un asunto De tu intelecto Del mío De tus capacidades De las mías Entonces estamos Hablando de nosotros Y no de Dios Pero precisamente Cuando Dios Habla de la vida cristiana En nosotros Dios nos está enseñando Que Dios Escoge A hombres Viles Menospreciados Hombres Que no tienen Valor en sí mismo Y está la herencia De Adán y Eva En todos nosotros Porque hemos pecado Estamos destituidos De su gloria Pero Dios Está llamando A personas Incapacitadas Personas Muertas En delitos Y pecados Para que puedan Responder Para que puedan Oír el mensaje De la verdad El evangelio De la salvación Y a la misma Y a la misma vez Ellos puedan ser Responsables Ante tal Grande demanda Y ellos Pueden llevar a cabo Lo que es El arrepentimiento Y la fe En Jesucristo ¿Es esto algo Es quien juzgará Es quien juzgará A todos los hombres? Entonces cuando tú y yo Oímos el mensaje De salvación El evangelio Nosotros debemos Oír el mensaje Sabiendo que somos Responsables Ante dicho Mensaje No es que nos sentamos Un domingo Escucha nuevamente El evangelio Y se acaba La reunión Y yo sigo Con mi incredulidad O con mi Ostinación Rechazando a Cristo Esto lo puedes hacer Pero eso está Agravando Tus consecuencias Delante de Dios Cada vez que el hombre Escucha el evangelio De la salvación De Dios Es una oportunidad Más que Dios Es el que le está Dando Al hombre Es triste Cuando nosotros Vemos a una reunión Pensando qué es lo que Se va a mover Qué es lo que Dios Va a hacer Cuando en verdad Veríamos de venir Qué es lo que Dios Va a hacer conmigo Qué es lo que Dios Quiere mover en mi vida Qué es lo que yo Tengo que apropiarme De esta gracia Que Dios está derramando Como hemos escuchado En esta mañana Bueno lo que nosotros Estamos viendo Es esta grandeza De un Dios Infinitamente Poderoso Santo Suficiente En sí mismo Y que es un amor Con el cual tú Has sido amado Y yo he sido amado Que es un amor Incondicional Un amor que no podemos Nosotros contar Sondear Pero que es ese mismo amor Quien quebranta Nuestras vidas Y hace que nuestra vida Puedan rendirse A Dios Y en sumisión A la persona De Jesucristo Entonces cuando vemos Aquí que Pablo Dice a Timoteo Pues el propósito De este mandamiento Volviendo a recordar Lo que le había dicho Antes Es el amor Nacido De un corazón Puro Pero también De una fe No fingida Y de una buena Conciencia O una buena Conciencia Y una fe No fingida Digamos que este Es el sello De la autenticidad De la vida cristiana Una persona Que ha nacido De Cristo Es una persona Que tiene un corazón Nuevo de Cristo Es una persona Que tiene la vida De Cristo en sí Es una persona Que le preocupa Los asuntos Vitales de la fe De la vida cristiana Es una persona Que estará sensible A la voz de Dios Es una persona Que estará haciendo Caso A su conciencia Estará llamando Las cosas Por su nombre Estará apropiándose De lo que Dios Demanda que se apropie Y rechazando Lo que Dios Demanda que Rechacemos Entonces aquí Nuevamente En ambos pasajes Nosotros podemos ver Cómo es que aparece Nuevamente la fe Y la conciencia De manera Juntas Y esto es importante Porque Lo que nos dice En el versículo Número Número 19 Dice que Algunos Han rechazado Lo que para ti Y para mí hoy Y ojalá fuera En esta manera Para con todos Tiene peso Es importante Merece nuestra atención Para otros Muchos no la tienen Pero la advertencia De la cual dice Aquí Pablo A Timoteo Dice que muchos Estarán llevando Sus vidas De manera perdida Si no atienden A esa voz En sus conciencias Si no escuchan Los principios De la vida cristiana Como es la fe Van a naufragar Se van a perder En el sentido No en que hayan sido Antes salvados Sino que van a la deriva No tienen como poder Llevar una vida estable No van a llegar A buen puerto Seguro No van a llegar Al destino correcto Que es el mismo Cielo Pero Pablo dice Aguardando La fe Y una buena Conciencia Una buena Conciencia Una voz Interna En tu corazón Y en mi corazón Una voz Que nos hace Estar sensible A los principios De la ley moral Que Dios ha puesto En nosotros Timoteo No olvides Estos principios Porque Algunos Estarán naufragando Y han naufragado Si realmente Desatienden Estas dos grandes Verdades Que para ti No debe ser Simplemente Como algo Para hacer caso Omiso Sino tú tienes Que estar pendiente Y atento Y sensible A lo que estoy Enseñando Tú vas a pelear La buena batalla Tú vas a llevar A cabo Lo que se te ha Encomendado Pero sin olvidar Lo que realmente Tú debes de guardar Y es esa Fe Y es esa Buena Conciencia O sea Tú no formes parte Del grupo De los que han rechazado Estos dos principios Tú tienes que formar Parte de aquellos Quienes seguimos Firmes Hasta el fin Las cosas de Dios Tienen que tener Peso en tu vida Y en mi vida En el contexto Aquí de la fe Sin lugar a dudas Está hablando De los principios De los fundamentos De la vida cristiana Esto es lo que Nos está enseñando Aquí en el versículo Número 19 Cuando dice Guardando la fe Estas grandes verdades Que para ti Y para mí Son cosas conocidas Para otros No lo son Y para otros Posiblemente Estén titubeo En dudas Si lo son O no lo son Pero tú y yo Tenemos Un gran cometido Y es el mismo Que Pablo Le está enseñando aquí Que también tenía Timoteo Algunos Han rechazado Lo que tú No debes Nunca Rechazar Algunos Van a rechazar Lo que nosotros Nunca debemos Rechazar Y para no rechazar Lo que es lo que Debemos de hacer El mismo contexto Nos enseña Debemos de guardar Esa vida cristiana Esos principios Esa fe Guardar como un Gran tesoro Como algo Valioso Y tener una Conciencia sensible A la voz Del Espíritu Santo En nuestras En nuestras vidas Entonces aquí Tener una buena Conciencia Es tener Lo que realmente Nos enseña Un buen Y saludable Conocimiento Interno Tocante A lo que Dios Ha dado A todos los hombres Esto es algo Que hemos Tocado Con anterioridad Al exponer El versículo Número 5 Del capítulo Número 1 Pero es importante Que veamos O recordemos Cuanto menos Algunos versículos En Romanos 2 Versículo número 14 Y versículo número 15 Una buena Buena conciencia Es aquella Que No se opone No se revela A esta voz Interna Donde La ley de Dios Que es la ley Moral Dada a todos Los hombres Escritas en sus Corazones Dictamina Lo que es Bueno O lo que no Lo es Y en base A lo que tú Y yo Sabemos En cuanto A la medida De lo que La palabra Nos enseña Por el mismo Mandamiento De Dios Si la Obedecemos Significa Que la conciencia Es Es buena Es saludable Es limpia Pero que a la misma Vez Si la desobedecemos Significa Que esa conciencia Es una conciencia Mala Sucia Insensible A la voz De Dios Nuevamente Este es el precedente Por el cual Dice que Tales personas Naufragan Tocant a la vida De fe Entonces Estas dos Dos virtudes Grandiosas Y sumamente Relevante No debe ser Algo que nosotros Pasemos por encima Si nada más Notemos que aquí El texto Está enfatizando Lo que Lo que Pablo Dice a Timoteo Que lo que Debemos de guardar Para no Naufragar Tocant a la vida De fe Es precisamente La fe Y la buena Conciencia No sé si Posiblemente Hasta hoy Donde estamos Escuchando esta clase Igual no le has dado O no has prestado Tanta atención A la vida de fe O la conciencia Pero si que la da La Biblia La palabra de Dios Porque aquí La exhortación Y la alerta Es tocante A lo que Nosotros debemos De hacer y guardar Para no ir a Naufragio Y dice en Romanos Capítulo número 2 Versículo número 14 Y 15 Dice porque Cuando los gentiles Que no tienen la ley Cumplen por instinto Los dictados De la ley Ellos No teniendo la ley Son una ley Para sí Mismo Versículo número 15 Ya que muestran La obra de la ley Escrita en sus corazones Su conciencia Dando testimonio Y sus pensamientos Acusándolos Unas veces Y otras Defendiéndolos Es decir Para que nosotros Podamos entender Pablo Nos está enseñando Lo siguiente No importa Si eres judío O eres gentil Para que podamos Entender un poco Su contexto Porque aun cuando Los que no son judíos Es decir Los gentiles Ellos Aunque no han recibido La ley Como la recibieron Los judíos Cuando están haciendo Algo Que no es conforme A la palabra de Dios Ellos están dictaminando Lo que es correcto O lo que no es correcto Es decir Cada persona Sabe lo que está bien Y lo que está Mal Por eso el versículo Número 15 Dice En el versículo Número 15 Dice Ya que muestra La obra de la ley Escrita en sus corazones Su conciencia Dando testimonio Y sus pensamientos Acusándolos Unas veces Y otras Defendiendo Pero aquí Está hablando Dice que Cuando los gentiles Que no tienen la ley Igual que los judíos Nosotros Dice Cumplimos por instinto Los dictados De la ley Ellos No teniendo la ley Pero son una ley Para sí mismos Por las obras Por lo que hacemos En sintonía Con lo que Dios Dice que está bien Y con lo que Dios dice Que está mal En Hechos Versículo número 16 Del capítulo número 24 Vemos que la buena O limpia conciencia Es el resultado De estar obedeciendo La voz de Dios En la vida Del ser humano Y aquí en Hechos Capítulo 24 En el versículo Número 16 Lucas Quienes Nos está relatando Y registrando El escrito En el libro De los hechos Registra aquí Las palabras De Pablo Ante el gobernador Feli Precisamente De la acusación De los judíos Y dice en el versículo Número 16 Por esto Por esto Yo también Me esfuerzo Por conservar Siempre Una conciencia Irreprensible Delante De quien De Dios Y delante De los Delante De los hombres Noto nuevamente Lo que nos está enseñando El versículo Número 16 Pensando en este pasaje Porque lo que nos está enseñando Es la prioridad De como nosotros Vivimos Delante De Dios Esto hará Que también Estemos viviendo Limpiamente Delante De los De los hombres Pero el versículo Número 16 Pablo ya nos ha dicho Por medio De Luca Que por esto Yo también Dice que me esfuerzo Por conservar Por mantener Por guardar Que es lo que Pablo Está enseñando a Timoteo La fe Y una buena conciencia Dice Por conservar Siempre Una conciencia Irreprensible Delante Delante De Dios Dicen Hechos Un poco más Al detrás Versículo Uno Del capítulo 23 Entonces Pablo Mirando Fijamente Pablo Mirando Fijamente Al concilio Dijo Hermanos Hasta este día Yo he vivido Delante De Dios Con una Conciencia Perfectamente Limpia Es importante Pero A ti a mí Nos preocupa La conciencia Como realmente Le preocupaba Al apóstol Pablo O se nos Es suficiente Una conciencia Simplemente Algo limpia O una conciencia Que en cierta manera Este Limpia Pero que si hay Alguna cosa sucia En nuestra conciencia Tenemos que tener Tolerancia El texto Es enfático Y habla Una conciencia Perfectamente Limpia Así como Así como De la misma Manera La sangre De Jesucristo Es suficiente Para perdonarnos De todos Nuestros Pecados De esa misma Manera También Exige De nosotros Tener una Conciencia Perfectamente Limpia Y esta Expresión En el griego Lo que dice Es sensible A la voz De Dios Es No tener Ningún tipo De De doblez Una conciencia Perfectamente Limpia Es estar Perfectamente En sintonía Con la voz De Dios Y esto Aunque nosotros Lo leemos Y sin lugar A duda No necesita Explicación En sí mismo Pero cada quien De nosotros Pudiéramos poner Un porcentaje Honestamente Sin tener Que Decirlo A un público Pero Como es tu Conciencia Y mi conciencia Delante de Dios Como tú y yo Estamos obedeciendo A esa voz de Dios ¿Cuáles son tus valores Y mis valores Ante un mundo En decadencia Como estamos viviendo En el siglo XXI ¿Cómo estamos viviendo Esos principios De la fe cristiana? ¿Son tumbados Fácilmente Por este sistema? ¿Eres un hombre Que tiene integridad Y lo que dices Lo haces? ¿Eres un hombre Que trata de guardar El testimonio De Dios En ti? ¿Somos aquellos Quienes alumbramos En este mundo oscuro Como no solamente Jesús en el sermón Del monte Nos enseña Sino también Como Pablo Enseña a los filipenses Estamos alumbrando En medio de una sociedad Que es corrupta Que vive en oscuridad Eso es Tener una conciencia Como dice en el versículo Número uno Perfectamente limpia Sensible A la voz de Dios Cuando Dios nos habla Obedecemos O empezamos a A considerar Si es Dios El que nos habló No se puede ser Tan extremista ¿Qué pensarán? ¿Le dolerá? ¿Qué dirán? Eso no es tener Una conciencia Perfectamente limpia Delante de Dios Tener una conciencia Perfectamente limpia Delante de Dios Es Dios dice Y nosotros Obedecemos Sin importar Lo que acontezca Porque si Dios Dice Y nosotros No obedecemos Inmediatamente Nosotros estamos En un punto De desobediencia Y la desobediencia La propia palabra Nos enseña Que nunca quedará Sin retribución Sin castigo De Dios Así que nos conviene A nosotros Estar en ese extremo De una conciencia Limpia El engaño Que vamos a tener La iglesia A nuestros días Es precisamente Que el mundo Trae un sistema Donde podemos Tolerar Algunas cosas Donde no necesariamente Tiene que ser Algo tan extremista Tocante a esa conciencia O a los puntos De la vida cristiana A la fe Es curioso Pero si pudiéramos Preguntarle A cristianos de antaño De cincuenta Un siglo Veinte Treinta años Atrás Cuarenta Sin ir más lejos Nosotros podríamos Oír con bastante claridad Que los tiempos Han cambiado Y no de Mal a mejor Sino de mal A peor Y precisamente Es por una iglesia Donde el oído A la voz de Dios Es un oído Que está sucio Es una conciencia Que está mezclada Con sentimientos humanos Y con lo que La palabra de Dios Nos enseña Y aunque en cierta manera Esto guarda relación No es algo Que Dios aprueba Nosotros debemos De ser personas Donde No tengamos tolerancia A lo que nos invita Desobedecer a Dios O no ser tolerantes A lo que Hace que nosotros Violemos Los principios De la fe cristiana Es importante Recordar el versículo De Hechos 24 Primeramente Con Dios Y esto nuevamente Volvemos a recordar O a reiterar Si tú no tienes Un asunto De integridad O de comunión Íntima con Dios Lo que vas a tener Delante de los hombres No tiene valor ¿Sabes? Lo que tú y yo Tenemos delante De los hombres Realmente tendrá valor Si la prioridad En tu vida Y en mi vida Sigue siendo ¿Quién? Dios Si no simplemente Será uno más Del montón Como tú ahí Miles Pero qué bueno Verdad que podamos Ver lo que Dios Quiere que nosotros Veamos Como tú Solamente Quiero que seas Tú Eres único No solamente A los ojos de Dios Sino que debe de ser Único Ante el mundo De esa manera Yo creo que es importante Que nos veamos Diferentes No en el sentido De algo como Orgullo O superioridad Sino en el sentido Que formamos parte De la familia de Dios Él es nuestro Dios Él es nuestro Salvador Él es nuestro Rey Entonces por eso dice Que primeramente Es con Dios Y después con los hombres Y donde quiera Que nosotros vayamos Piensa cuando Habla del gran mandamiento Y la respuesta De Jesús Es simplemente El gran mandamiento Es este Amarás a Dios Con todo tu corazón Con toda tu alma Con toda tu mente Con todas tus fuerzas Y a tu prójimo Como a ti El orden es el mismo Primero siempre ¿Quién? Dios Y después Los hombres Si tu conciencia Y mi conciencia Delante de Dios Está bien Está como Realmente debe de estar Limpia Nosotros podremos Afrontar Todas las adversidades E inclusive Acusaciones Que los hombres Puedan hacer Con Contra nosotros Lo vuelvo a repetir Si tu conciencia Y mi conciencia Está bien Y limpia Delante de Dios Nosotros podremos Soportar Todas las adversidades Y acusaciones Que los hombres Pudieran Tener Contra Nosotros Eso es lo que Tú y yo Tenemos Y debemos Tener y guardar Una conciencia Limpia Porque si eso Es algo verdadero En ti En mí Tú eres Indestructible Y sonará Como algo Poco fuera De lo normal Pero realmente Si tú Eres lo que Realmente Dios quiere Que sea Delante de Él ¿Quién puede A ti Destruirte? Eso habla De integridad Habla de pureza Habla de ser Verdaderos Pero tristemente A nosotros Nos preocupa Mucho más Lo que somos Delante de los hombres Y en cierta manera Dios entenderá Por qué no somos Lo que debemos de ser Delante de Dios Eso es un gran problema No es lo mismo Porque el asunto Siempre comienza Por Dios Esa es tu prioridad Y la mía Que Dios sea Lo que realmente Él Debe de ser En cada quien De nosotros Y por eso es que Cuando Pablo Está aquí enfrentando Falsas acusaciones Por medio de sus propios Compatriotas Los judíos Aquí en Hechos 23 en el versículo Número 1 Él mismo Se encarga De dejar esto Algo bien Conceptuado Sin un atisbo De duda O confusión Entonces Pablo Mirando fijamente Al concilio Dijo Hermanos Compatriotas Judíos Hasta este día Yo he vivido Delante de Dios Con una conciencia Perfectamente Limpia Buena Sensible A él Esta es mi prioridad Como vivo Delante de Dios Así que si tú Me vas a hacer Cambiar lo que yo Vivo delante de Dios Estás perdiendo el tiempo Esto es lo que Pablo está diciendo Aquí los propios judíos Y esto es algo Que a modo Aplicativo Nosotros debemos De tomar consejo Por eso digo Aparentemente Es un versículo Que se explica A sí mismo Y lo es Pero si nosotros Desarrollamos Observamos Y tratamos De aprender De lo que nos Está enseñando Pablo A Timoteo Y también Para con nosotros Aquí la prioridad Del asunto Es guardar Conservar Esta vida De fe Que Dios nos ha dado Por medio de Cristo Estos principios Estos valores Estos fundamentos Bíblicos Y no ser negociado Por nada Ni por nadie Conservarlos Y esto solamente Se puede hacer Con una buena Conciencia Con una conciencia Sensible A la voz A la voz de Dios Vamos a la segunda Carta de Pablo A los Corintios En el capítulo Número 1 En el versículo Número 12 Cuando nosotros Tenemos esta conciencia Limpia Delante de Dios Realmente nos hace Llevar Una vida recta Y santa No solamente Con Dios Como hemos dicho Y con los hermanos Sino también Con el mismo mundo Y los inconversos O sea Si tú y yo Vivimos Con una conciencia Limpia Delante de Dios Y delante De los hermanos Esto nos hará Realmente tener Una buena conciencia Y una gran preocupación De transmitir Lo que Dios Nos está dando Delante del mundo Y delante De los mismos Incrédulos Inconversos Mira como Pablo Está enseñando aquí A los Corintios En su segunda carta En el capítulo Número 1 En el versículo Número 12 Dice porque nuestra Satisfacción Es esta Y ahora dice El testimonio De nuestra De nuestra Conciencia Que en la santidad Y en la sinceridad Que viene De Dios No en sabiduría Carnal Sino en la gracia De Dios Nos hemos conducido En el mundo Y especialmente Hacia Vosotros Porque nuestra Nuestra satisfacción Es esta Pablo Aquí escribiendo A los Corintios Y Pablo Con los Corintios Tuvo mucho dilema Pablo Como que tenía Aquí una falta De crédito Por parte De la iglesia De los Corintios Y tiene que defender Lo que es un derecho O los derechos De un apóstol De la que había Su nombre Escogido realmente Por Dios Y enviado Para predicar El evangelio A los gentiles Pero como que Pablo no tenía Una gran aceptación Por medio De la iglesia De Corinto Y esto es como Mejor puede definir Su testimonio Ante los Corintios Nuestra satisfacción Es esta El testimonio De nuestra Conciencia Tu conciencia Y mi conciencia Tiene un testimonio Nuestra conciencia Conciencia Tienen testimonio De lo que tú y yo Somos tocante A lo que Dios Demanda De nosotros O sea Eso es algo Que no tiene que forzarte Ni me tengo que forzar Para poder entender esto Es que eso es algo Que está en nosotros Nuestra conciencia Tiene un testimonio Delante de Dios Y esto es lo que Pablo trata De transmitir Aquí a los cristianos En Corinto Pero mira Cuál es el testimonio De Pablo A los Corintios Tocante Al testimonio De su conciencia Y dice El testimonio De nuestra conciencia Que en la santidad Y en la sinceridad Y ahora mira lo que dice Que viene de quién De Dios El testimonio De la conciencia Del mismo apóstol Pablo Tiene que ver Con una santidad Y una sinceridad Que no está En este mundo Que no la provocamos Nosotros Sino que es la que viene De Dios Hacia Nosotros Dice No en sabiduría Carnal Sino en la gracia De Dios Nos hemos conducido En el mundo Y especialmente Hacia Vosotros Así que este es Un primer punto Que Pablo está enseñando Aquí Timoteo Que tiene que guardarse En nuestras vidas Así que el asunto De tu conciencia Y mi conciencia No es algo De lo que nosotros Debemos dejar ajeno A nosotros mismos Está en nosotros De hecho La palabra conciencia Es una palabra Suneidesis En el griego Que significa Es con un conocimiento Interno Es ese conocimiento Que tú y yo Tenemos internamente De quién es Dios Y lo que Dios dice Por eso la sensibilidad De nuestras conciencias A ese conocimiento Interno Que es la ley de Dios A lo que Dios dice Y como lo dice Se demuestra Como nosotros Lo hacemos O no lo hacemos Por eso cuando tú y yo Por ejemplo Sabemos que robar Algo muy típico Que siempre lo decimos Y sabemos todo Que esta es la gran verdad Robar es malo Cuando tú y yo robamos Estamos desobedeciendo A un mandato Del decálogo de Dios Y sabemos Que eso es Malo Si tú y yo robamos Sabiendo que eso es malo Y que nuestra conciencia Debe de estar en sintonía Con el mandato de Dios No puedes tener integridad Delante de los hombres Entendemos esto Es imposible Estar torciendo Un principio Que no se puede torcer Y estamos hablando Simplemente De alguno De los diez mandamientos Que es la ley moral Dentro de cada ser humano Pero en cada uno De estos principios Donde tú y yo Lo violamos Y queremos forzarnos Por seguir bien Delante de los hombres Eso es todo lo que tiene Criendo que está bien Delante de quién De Dios Pero no lo estás Por eso la sinceridad Por eso la irreprensibilidad En cuanto a esta conciencia Por eso lo que tiene que ver Con esta santidad Esta gracia Que viene de Dios Este testimonio Es algo que tú y yo Debemos de apreciar Con todos nuestros corazones O sea No nos vale cualquier cosa Al cristiano No le vale cualquier voz Es la voz de Dios Y claro Cuando esto es algo Que nos habituamos A desobedecer A la voz De nuestra conciencia Entonces Estaremos transgrediendo Leyes Principios Donde no estando Ya sensible A la voz de Dios Ahora ya lo que nosotros Tenemos por delante Estamos confusos Ya no sabemos Si realmente Esto es lo que Dios Nos dice O es lo que Dios No nos dice Y muchas de las veces En la iglesia cristiana Entre nosotros Hay personas que siempre Están con que no sabe Cuál es la voluntad De Dios Para con su vida Y yo digo ¿Seguro? ¿No será que tú Estás tratando De que la voluntad De Dios Para con tu vida Sea la que realmente Tú quieres Que siga teniendo En tu vida? Tú ya estás Haciendo tu voluntad Ahora el dilema Está en que tú Estás negociando Con Dios Para que Dios Acepte tu voluntad ¿Cómo que no sabemos Cuál es la voluntad De Dios Para con nuestras vidas? Es algo de lo más Claro que viene En las escrituras Ahora Cuando nosotros Estamos tratando De que Dios Revele la voluntad De Dios De que Dios Nos enseña La voluntad de Dios Es que estamos Muy vivos Pero si tú y yo Vamos al resultado De lo que son Once capítulos De doctrina bíblica En romanos En el capítulo Número doce Nos enseña De cómo tiene que tener Como fin y cometido Tu vida y mi vida Delante de Dios Y cuando tú y yo Nos rendimos Ante Dios Ante Cristo Y nos presentamos A él como un sacrificio Vivo, santo Y agradable a Dios Y este es nuestro Culto racional Entonces tú y yo Podemos comprobar Cuál es la buena Voluntad de Dios Agradable y perfecta ¿Cómo es que esto No es posible? Claro Porque el problema No está en que No sabemos Cuál es la voluntad De Dios Esto lo tenemos Muy claro El problema es que No queremos hacer La voluntad de Dios Y estamos negociando Cómo vivir Nuestra vida cristiana En otros niveles Sin ser tan estrictos Sin tener que estar tan Ausentes Ajenos A cosas que el mundo Participa Tú y yo sabemos Cuál es su voluntad La voluntad de Dios Lo que ocurre Que estamos tratando Siempre de negociar Rebajar Es como que Dios Tiene que tolerar Nuestros pecados O es como que nosotros Estamos queriendo Nuevamente Llevarnos bien Con nuestros antiguos Pecados Que fueron lavados Por la misma sangre De De Jesucristo Y no es lo que Dios nos enseña Por eso vemos Vida de cristiano Que no crecen Están estancados No hay crecimiento Porque siempre Están tratando Los asuntos Tocando a lo que Antes tenían De tener a Cristo A los valores Que antes Él Medía los valores No ahora están En Cristo Y siempre tiene que ver Con lo que antes Con lo que antes Pero la verdad Es que Jesucristo Nos dice lo siguiente Por medio del apóstol Pablo De modo que si alguno Está en Cristo Es una nueva criatura Las cosas viejas pasaron Y aquí son todas hechas nuevas Lo que tú antes Tenía yo Era una condenación eterna Ahora Dios nos perdona Y empezamos a negociar Cuál es la voluntad De Dios Para con mi vida Pues que obedezca Todo lo que dice En su palabra Es sencilla Yo siempre digo Muy sencilla El otro día Hablaba con un hermano Y creo que es un asunto Muy sencillo El evangelio Es asunto de obediencia Eso es todo el evangelio Obedecer lo que Dios Dice Y si tú y yo crecemos En la obediencia A lo que Dios nos dice En su palabra Tú no vas a tener problema Con la voluntad de Dios Hoy Tú tienes un problema De la voluntad de Dios Para contigo Hoy Porque tú vienes Desobedeciendo a Dios En múltiples ocasiones Y negociando Tus valores Es con los de Dios Pero un hombre rendido Un hombre que ha sido lavado Un hombre que ama Que sirve Que vive agradecido Que todo el asunto En su vida es Cristo Todo lo demás Gira en torno A esa gracia de Dios No es verdad Que los hombres No saben cuál es la voluntad de Dios Cuanto menos nosotros En la iglesia Los cristianos Sí sabemos Pasa que estamos En un asunto de ofertas Si hay algo que se puede comprar Donde nos cueste menos Se puede obtener Sin sacrificio La vida cristiana Es un asunto De obediencia Desde el principio Hasta el fin Y esa gracia Que Dios nos da Inclusive Para poder obedecer No deja de ser Esa misma gracia Que nos dio en un principio Para poder Ser salvos O sea La misma gracia Que tú y yo Recibimos Para ser salvos Es esa misma gracia Que tú y yo Necesitamos Para seguir siendo Salvo La clave está En que esa gracia De Dios Debe de ser suficiente Para todas nuestras Vidas cristianas En toda nuestra etapa Aquí en este Lado de la eternidad Debe de ser suficiente Cristianos que se complican Mucho La vida cristiana Y esto demuestra Que hay huecos En sus vidas Hay lagunas Que no son llenas Por el amor de Cristo Pero si tenemos Un principio Como Pablo nos está enseñando Y que está enseñando Timoteo Guarda Guarda lo que tiene que ver La fe Los principios bíblicos Y guarda lo que tiene que ver Una buena Conciencia Porque si no Vas a cometer el error De lo que han cometido otros Que han naufragado Tocante a la A la fe Y la pregunta es ¿Por qué naufragaron? Muy sencilla la respuesta Porque no guardaron Dos cosas Los principios bíblicos Y una buena Conciencia Eso es lo que no guardaron Y eso es lo que Pablo está enseñando Timoteo Que guarde Que no descuide Entonces debemos De guardar Esta buena Conciencia Y la vida De fe Que Dios nos ha dado Por medio De Jesucristo Y es curioso Pero hemos visto En algunos Otros lugares Porque van de la mano Van juntas Es como Ahora está enseñando Aquí el mismo Apóstol Pablo Y es curioso También porque Si una fe No es sincera Es imposible Que nosotros Podamos mantener Una buena Conciencia Y si una conciencia No es limpia O buena Es imposible Que podamos Estar viviendo Una vida de Una vida de fe Y por eso Es tan relevante Que ambas Van De la mano Es como Cuando hablamos Del arrepentimiento Y de la fe ¿Qué es lo que va Ante el arrepentimiento O la fe? Y hay quienes dicen Bueno la fe Porque sin fe Uno no se puede arrepentir Y hay quienes dicen No la Biblia dice En Marcos 1.15 Que primero Es el arrepentimiento Y después viene la fe Ambas van de la mano Ambas van juntas No se pueden separar Y es como Mejor se debe de entender Y esto para mí Es algo también Muy importante Por las repetidas veces Que nosotros La vemos en la epístola De Timoteo Lo que tiene que ver La fe Y la buena Y la buena conciencia Sin embargo Una de las cosas Que nosotros vemos Volvemos aquí Al versículo número 19 Y es lo que Pablo Está aquí enfatizando Y confirmando Es que cuando esto Es rechazado Y menospreciado Nada puede estar Más lejos Que vivir a Cristo Es decir El engaño está En que si nosotros Rechazamos Estas dos grandes verdades Estas dos grandes virtudes Si nosotros rechazamos Lo que nos está enseñando Aquí la palabra de Dios Nada está más lejos De lo que sería Vivir a Cristo No podemos Vivir a Cristo Sin una vida de fe Y sin una buena Conciencia De modo que Lo que nosotros Estamos viendo aquí Y lo que nos está enseñando Aquí el apóstol Pablo El apóstol Pablo Y en una manera Muy ilustrativa E inclusive muy didáctica Algo que Que podemos entenderlo De una manera Donde no olvidamos Y si tú Tú vuelves a leer O leemos nuevamente Lo que nos enseña aquí El versículo número 19 Esto es lo que vemos Nos lo enseña En una manera Donde esto es fácil De recordar Guardando la fe Y una buena conciencia Que algunos Han rechazado Y naufragaron En lo que toca A la A la fe Una buena conciencia Digamos que lo que Para ti Para mí como cristiano Sirve como lo que es Un timón A un barco Donde es Lo que hace Que nosotros No estemos Siendo escollados O estemos Dando con un banco De arena O lo que hace Que libremos De las rocas O del peligro Que no vemos Y que está muy superficial Bueno Esa buena conciencia Es lo que realmente Puede ser ese timón A tu barco O mi barco Es lo que hace Librarnos De los peligros Por los que andamos Y no son vistos A simple vista Leía un salmo Ayer estuve leyendo Este salmo Y estudiándolo un poco Volviendo a trabajar El libro de los salmos En el 32 Es un salmo de David Un salmo muy conocido Pero casi siempre Y digo por lo que A mí también me ha ocurrido Llama nuestra atención Lo que realmente Enseña el versículo Número 8 Y es el versículo Que quiero exponer O cuanto menos Para culminar Con este mensaje Prácticamente Del versículo Número 19 De la primera carta De Pablo a Timoteo Del capítulo Número 1 Y dice el versículo Número 8 Yo te haré saber Y te enseñaré El camino En que debes andar Te aconsejaré Te aconsejaré Con mis ojos Puestos En ti Pero si nosotros Vemos lo que realmente Nos está enseñando El salmo en sí De manera muy rápida O panorámica Nosotros podemos ver Que el versículo Número 1 Nos está hablando De un hombre Que es bienaventurado Porque ha sido Perdonado por Dios El versículo Número 2 Nos habla del hombre Que no oculta El pecado Es un hombre Que vive con un corazón Limpio Versículo número 3 Nos habla del pecado Sin confesar Acarrea Tristeza Y enfermedad Los versículos Del 4 al 6 Nos habla de la seguridad En Dios Cuando se hace Lo que es correcto Estamos bien custodiados Por él Versículo número 7 Dios era el refugio Realmente de David En los días de angustia O en tiempos de angustia Y ahora bien Dentro de ese contexto Es que nos encontramos Con el versículo Número 8 Y ahora es Dios mismo Porque tuviéramos Que preguntarle Y haríamos bien En preguntar ¿Quién está hablando aquí? Dice en el versículo Número 8 Del capítulo Número 32 Yo te haré saber ¿Quién es ese yo? Dios Dios hará saber A David Cuando primariamente David Reconoce lo que es Un hombre bienaventurado Cuando ha obtenido El perdón De Dios Cuando David Sabe que El hombre que es Bienaventurado Es aquel que no Encubre su Pecado Que atiende Su conciencia Cuando David Está entendiendo Que realmente Dios es El Dios De todo Su refugio En sus angustias En sus Dolores En sus enfermedades En sus persecuciones Él encuentra Él encuentra Ese refugio En la persona De Dios Cuando David Está sensible A una vida espiritual Con Dios No ha encubierto Su pecado Ha obtenido El perdón De Dios Es llamado Por Dios Un hombre Dichoso Ya no calla Ya no esconde Porque dice Mientras calles Envejecieron Mis Huesos Ahora tiene sensibilidad Una conciencia Que no quiere perderla Sensible con la voz De Dios Con lo que Dios Precedentemente Antes ha hecho Con él Bueno Dentro de ese contexto Ahora toma Más Claridad Del versículo Número 8 Dice Yo te haré Saber Yo te haré Entender Por el camino En el que debes De andar Porque sobre ti Fijaré Mis ojos Y sabes Esto es algo Muy especial Porque tú y yo Si somos cristianos Hemos sentido Esto en nuestras vidas Ahora la pregunta Es ¿Lo estás sintiendo En este tiempo? No si lo sentiste Alguna vez Si lo estamos sintiendo Ahora en esta manera Como nos enseña En este versículo Yo te haré Nadie más Que yo te haré Dice Dios Aquí a David Y yo te haré Saber Y yo te enseñaré El camino En el que debes De andar ¿Cómo que tú no sabes Que es lo que debes De hacer con Dios? ¿Cómo que no sabemos Cuál es su voluntad? Si él mismo dice Que es el que hará Él se encargará De enseñarnos De que tú y yo Veamos con claridad El camino En el que debemos De andar Y eso no es suficiente Sino que sigue diciendo Sobre ti Fijaré Mis Ojos Dios se encarga De que tú y yo sepamos Así que si no sabemos Es lo que nos enseña El versículo número 9 ¿Cuál es la advertencia De este salmo? Dice No seas Como el caballo O como el mulo Que no tienen Entendimiento Cuyos arreos Se incluyen Brida Y freno Para sujetarlos Porque si no Nos acercan A ti Y luego estoy diciendo Muchos Son Los dolores Del Impío ¿Dónde te encuentras? ¿Dónde estamos? ¿Somos cristianos Que hemos pasado Pasado por ese Procesar de Dios? ¿Dónde vemos Cuán bueno es Que Dios nos llame Hombres Dichosos O bienaventurados Porque no hay nada Que nos acuse Y ahora mantenemos Esa no acusación De Dios En nuestras propias vidas Y es en base a ello Que nos refugiamos En Dios Y es por ello Que Dios sigue Enseñándonos Y nos sigue Haciendo ver Las cosas Que realmente Son agradables Para Él Tú y yo Tenemos ese respaldo De que sobre ti Y sobre mí Están puestos Los ojos De Dios Uno puede ver De qué manera Tan especial David quería Mantener esta conciencia Sensible A la voz de Dios Él quería Disfrutar De lo que realmente Dios le estaba prometiendo Y yo Con mayúscula Grande Yo te haré Nadie más En otra ocasión En el libro de los salmos También Cuando él está orando A Dios También está enseñando La misma cosa Señor Enseñame a hacer Tu voluntad Porque tú Eres Mi Dios David está diciendo A Dios Enseñame a hacer Tu voluntad Porque tú eres Mi Dios Entonces yo voy a saber Hacer tu voluntad Porque tú eres Mi Dios Y si tú sigues Siendo mi Dios Entonces yo seguiré Sabiendo qué es Hacer tu Voluntad Entonces sabemos Lo que tenemos que hacer Y es dentro De este contexto Que David Está aquí apreciando Esta guianza De Dios Esta protección De Dios Esta enseñanza De Dios Sobre su propia vida Esto es algo Alentador También para con nosotros Por eso cuando El pecado Que nos ha condenado O pudiera Condenarnos Al día de hoy Lo atendemos Como Dios quiere Que lo atendamos Delante de Dios Tu conciencia Mi conciencia Vuelve a estar Limpia Delante De Él Si A nuestro día En este momento Hubiera algún pecado Que a ti A mí nos condena Que nos acusa Pero tú y yo Vamos en la manera Correcta a Dios Donde Él es el único Quien no solamente Nos perdona Sino que nos limpia De toda maldad Imagínate que Esa conciencia Que ahora está sucia Cuando tú y yo Ponemos nuestra vida Delante de Dios A la luz de lo que Dios nos enseña En su palabra Es una conciencia Que vuelve a estar Como Limpia Y sensible Delante De Él Y eso es Una buena conciencia Que nos hace Ir a un puerto seguro Llegar al destino Correcto No podemos Presentarnos Delante de Dios Sin guardar Una fe Bíblica Sin guardar Lo que su palabra Nos enseña Y sin mantener Una buena Conciencia Eso es como Ir a la deriva Eso es como Ir en un barco ¿Verdad? Y no saber Ni siquiera Cuál es nuestro destino Nosotros debemos De saber Dónde es que vamos Y cómo vamos A nuestro destino Eso es como Montarnos en un barco Coger nuestras brújulas Y tirarlas al fondo del mar Por eso digo que es una manera Muy ilustrativa Y didáctica Como Pablo está aquí Diciendo En cuanto Ellos Han naufragado No hagas lo mismo De lo que Otros han cometido El error Y sus vidas Han ido a la Deriva Guardando la fe Y una buena conciencia Que algunos Han rechazado Y naufragaron En lo que toca Alá A la fe Esto es lo que No debemos Rechazar Esto es lo que Pablo está enseñando A Timoteo Que es lo que debe de mantener Y es lo que debe de De guardar Así que Los versículos 18 Que hemos visto El versículo número 19 también Que hemos visto también En esta mañana Los dos que hemos visto Nos está enseñando ahora Qué es lo que vamos A ver Y lo que vamos a ver Si Dios nos permite Para el domingo que viene Es Vidas Personajes Con nombre Con una historia En este mundo En esta tierra Y naufragaron Tocante a la Fe Por no guardar Dos cosas La fe Y una buena Conciencia No juguemos Con nuestras Conciencias Es muy peligroso Lo que antes Llevamos bueno No cometamos el error De que digamos Que es Malo Tocante a principios Siempre de la fe De lo que es de Dios Y lo que antes Decíamos que es malo Porque él nos enseña Que es malo No digamos hoy Que hoy es bueno Eso no acontecerá En ti en mí Si mantenemos La fe Y guardamos Nuestras Buenas O limpias Conciencia El capítulo 4 Y con esto Acabamos 1 Timoteo 4 Versículo número 14 al 16 Esto es lo que Pablo Está enseñando a Timoteo En estos versículos Poco por encima Le está diciendo Pelea la buena batalla Sirviendo a Dios A través de este ministerio Que se te ha concedido Conforma las profecías Que antes se hicieron Tocante a ti No dejes de guardar Los fundamentos De la fe cristiana Con una buena conciencia Con una fe no fingida Si alguien desatiende Estos dos principios Están serios problemas Delante de Dios Está siendo amenazado Con un naufragio espiritual En la vida cristiana Y Pablo dice a Timoteo Más adelante En esta misma epístola En el capítulo 4 En el versículo número 14 Una advertencia Que también debemos De tener nosotros presente A nuestros días No descuides El don espiritual Que está en ti Que te fue conferido Por medio de la profecía Con la imposición De las manos del presbiterio Reflexiona sobre estas cosas Dedícate a ellas Para que tu aprovechamiento Sea evidente A todos Ten cuidado De ti Mismo Y de la enseñanza Perseveran estas cosas Porque haciéndolo Asegurarás La salvación Tanto para ti mismo Como para los que te Escucha Esto es lo que nosotros Debemos aprender También tocando Lo que Pablo también Estaba enseñando aquí A Timoteo Cuidémonos de nosotros Mismos Seamos hombres sensibles A la voz De Dios A nuestra conciencia Que nuestras conciencias Estén en sintonía Con la voz De Dios Y eso tiene que ver Con una fe Limpia Buena No creamos No creamos que somos Fuertes en el sentido De que no caeremos Jamás De donde estamos Pablo enseñó Los corintios En su primera carta En el capítulo Número 10 Versículo Número 12 Y si alguno Que nadie piense Que creaste firme Porque también Él está expuesto A esa caída Por eso si alguno Creemos que estamos Firme Tengamos cuidado De que no Caigamos Mejor estar sensibles A nuestra Conciencia tocante A la voz de Dios Y guardando Dos cosas importantes La fe Junto con una buena Conciencia Amén Pues te damos Gracias Padre Por tu palabra Por lo que tú Nos estás enseñando Por medio de ella Por estas dos Advertencias De guardar Esta fe Y buena Conciencia En nuestras Propias vidas Para que no Cometamos el error De lo que otros Cometieron Cuando rechazaron Estas enseñanzas Y nos fragaron Tocante a la fe Señor Ayúdanos a reconocer Nuestra debilidad Ante ti Dios Nuestra finitud Ante tu eternidad Señor Danos tú Esa sensibilidad A tu palabra Un oído limpio A tu voz Ser temerosos A lo que tú Nos enseñas En el Evangelio Deseamos hacer Tu voluntad Dios Aquella que tú Nos revela En tu palabra No la que no Conocemos No la que estamos Tratando siempre De descubrir Sino aquella Que tú nos enseñas Que debemos de hacer Que debemos de obedecer Porque tú Nos la enseñas Y nos la revela En tu palabra Señor Ayúdanos a tener Esta conciencia De la experiencia De lo que es Ser un hombre Bienaventurado Porque nuestro pecado Ha sido perdonado Limpiado No hay acusación Tuya Hacia nuestras vidas Por causa de Cristo Que podamos Que podamos Que podamos aferrarnos También a esta promesa Tuya Para con nuestras vidas Que sea tú Quien nos haga entender Quien haga saber Lo que realmente Tenemos por delante El camino Por el que debemos De andar Con esta garantía La seguridad De que sobre Nuestra vida Tus ojos Están puestos En nosotros O Dios Gracias Que eres bueno Dios Gracias Padre Por Cristo Gracias por la Grandeza Y el privilegio Que tú nos has Otorgado En la persona De Jesucristo Queremos adorarte Queremos alabarte Queremos participar De esta santa cena Dios No de una manera Simplemente religiosa No como un hábito Sin saber Por qué lo hacemos Y para qué lo hacemos Sino siendo entendidos De que queremos Recordar una vez más Lo que tú hiciste Por nosotros En esa cruz Señor Sabiendo y teniendo Entendimiento De lo que realmente Simboliza el pan Como tu cuerpo Tu carne Y el mosto Como tu sangre Aquello que tú Derramaste En la cruz Del Calvario Para que nosotros Pudiéramos obtener Esa vida nueva Y santa Delante de ti Dios O Dios Gracias Gracias Porque es gracias A ti Cristo Que nosotros Obtenemos salvación Es gracias A Jesucristo Que hoy podemos Disfrutar De una nueva vida En ti Padre O Dios Gracias Por la cruz Gracias Por su bendita Y santa sangre O te adoramos Te glorificamos Queremos cantarte Alabarte Adorarte Queremos rendirnos Ante ti Oh Dios Disfrutar De este tiempo Que tú nos brinda Dios Y servirte Con un corazón Íntegro Limpio Pegado a ti Cristo Con un deseo De servir Y obedecer Y obedecer Lo que tú Nos enseña En cada una De tus palabras Dios Te necesitamos Mucho Dios Ayúdanos a ser Hombres quebrantados Ante ti Tu palabra Dios Hombres sumisos Ante tu autoridad Tu señoría Deo Cristo Oh Dios Dios Gobierna Nuestras vidas Toma tú Ese lugar De nuestros corazones Quita ese yo De nosotros Ese trono Dios Se ha destronado Dios Y ocupa el lugar Que a ti Solamente Te corresponde Dios Oh bendito Dios Gracias Por cada persona Dios Obra tú Milagrosamente Extiende esta obra De milagro De nuevo nacimiento A otros corazones Que no te conocen Cristo Trae esa convicción De pecado A personas Que aún no te tienen En sus vidas Oh Dios Gracias Gracias Queremos ser agradecidos Contigo en todo Dios A ti te debemos Nuestra vida Dios En el nombre De Cristo Jesús Amén Padre